Los sindicatos de Cúcuta y Norte de Santander marcharon el viernes para apoyar el paro nacional estatal programado. Los más visibles fueron la Central Única de Trabajadores CUT, la Asociación Sindical de Institutores de Norte de Santander, ASINOR y ANTOC, quienes en mayoría hicieron público sus inconformismos. La verdad es que antes que pedirle presencia a los estudiantes y a los trabajadores, estamos pidiendo presencia al pueblo colombiano porque esto es de la sociedad civil. La problemática tanto en salud como en educación toca a todo el pueblo colombiano. Los hospitales hoy están al borde de cerrarse, hoy me están despidiendo más de 100 trabajadores en el solo Cúcuta y en el área metropolitana. Nos toca salir a las calles a pedir la solidaridad de la gente porque no va a haber quien los atienda con calidad en los hospitales públicos de este departamento norte de Santander. No, la gente del común no quiere solidarizarse, ellos están en otro mundo, en las elecciones, a pesar de que se caen los corruptos, ellos viven mirando a quien les da la bolsa de cemento, quien les va a dar la bolsa de bolsa y el día de las elecciones, pero no están pensando en la atención en salud y en la educación de sus hijos. Tocando ese tema, aprovechando la misma pregunta que le hacemos a la mayoría de gente, ¿qué opina usted de la entrega de publicidad política en eventos del pueblo como este? A ver, la verdad es que la gente sale a aprovecharse pensando que van en las marchas políticas de ellos, salen a aprovecharse porque no tienen la capacidad de congregar la multitud para que los escuchen, entonces vienen ellos y se aprovechan de cualquier cosa para hacer aparentar que están apoyando un movimiento sindical o el movimiento obrero y reparten su publicidad, pero yo pienso que este no es el espacio para los políticos, este es para la clase social trabajadora que tiene que salir a reclamar mejores condiciones de vida dignas de las elecciones. Pese a las banderas, los carteles, los megáfonos y las peticiones, un grupo que se sumó por primera vez a la marcha de los trabajadores también desató su problemática. Se trata del núcleo de madres sustitutas del ICBF, quienes señalaron que el gobierno nacional privatizará varios de los programas en los que ellas laboran. Acompañando a las centrales obreras públicas de Colombia, en el cual tenemos como objetivo principal rechazar los procesos de privatización de la educación en Colombia, igualmente los procesos de privatización de la salud de los colombianos. Situación que se afianza en Cúcuta con la puesta en marcha de los megacolegios, que no es otra cosa que entregar los recursos de la educación, entregárselos a los empresarios, a los concesionarios para que usufruiten los recursos que le pertenecen al pueblo colombiano. ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la Universidad! ¡No la dejes! ¡No! ¡No la dejes! ¡No! ¡No la dejes privatizar! Compañeros, a estos, un hábito para contundar los universitarios que defienden la educación pública. ¡Vamos todos! ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! 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 ¡Viva la U ¡Gracias!